Bueno, hemos llegado al... ya pasamos toda la historia, ahora vamos a llegar, estamos hablando acerca de cómo se... de las instituciones judías, que es lo que tanto les ayudó a mantenerse dentro del segundo templo, de cuando se hizo el templo, el templo no era el único lugar que ellos usaban para llevar su religión, pero también como comunidad, porque recordemos que ellos también son una comunidad como todos nosotros y necesitaban leyes, pero el problema con ellos es que era a veces una comunidad que venía de afuera, no necesariamente que venía de adentro. Ahí está mejor, porque si no voy a estar mirando siempre arriba. Era una comunidad emigrante, por decir así, yo he sido emigrante dos veces, la primera vez que fui emigrante fue para Estados Unidos y la segunda vez que fui emigrante fue para aquí a Australia. Y dentro de estas dos comunidades, y en Nicaragua también, y en Chile también, en Chile me acuerdo que estaba... había un restaurante cerca donde yo vivía que se llama Rincón Chileno, y allá en Los Ángeles, y también bastante nicaragüenses. Cuando yo vine aquí a Australia, es cuando yo vi más nicaragüenses aún. El primer pastor que tuve yo fue nicaragüense, allá en Sydney. Así que, y tremendo que los nicaragüenses, la comunidad nicaragüense está más que todo, y lo digo por la mano Marta, la comunidad nicaragüense aquí en Australia está más que todo en Sydney y en Queensland, y casi aquí en Melbourne nunca he visto nicaragüenses. Quizás hay, pero no lo he visto. Así que aquí lo que... pero me entienden de que cada pueblo, cada nación tiene su diferente idiosincrasia, la forma como son, la forma como juzgan ciertas cosas, ciertos comportamientos, ciertos ideales, tienen diferentes cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es de que los judíos eran iguales, solo que ellos no tenían una forma bien estricta de no asimilar 100%. Podían asimilar un poco, como hemos visto en la historia del judaísmo, hay unos que hemos visto que como en Palestina, los sacerdotes eran los que más querían asimilarse a los... ¿cómo se llama esta gente? Al helenismo, pero el pueblo no tenía tanto interés en ellos. Entonces, y querían forzar a la gente a que aceptaran el helenismo. Por eso es que tenemos que ver, cuando la gente dice que los judíos estaban afectados con el helenismo, tenemos que hacer la pregunta, ¿quién, qué parte de la sociedad estaba afectada por ello? Pero bueno, entonces, dentro del judaísmo, ya en la dispersación, estamos hablando del año 300 para abajo, y aún llega esto hasta el primer y segundo siglo. Antes, muy poco después de la segunda insurrección o segundo tumulto que hizo Bar Kokhba, había una... y esto es lo primero que vamos a ver, punto número uno, por decir así. Porque no estoy usando la pizarra, así que voy a estar haciendo punto número uno y voy a estar yo dándoles fechas y algunas cosas. Politeuma. 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 Que esa es una palabra... es una sola palabra. Politeuma. Politeuma es... es usada en el Nuevo Testamento. Y por eso es que esto me llamó la atención, porque Pablo ocupa esta misma palabra. Y lo vamos a ver en Filipenses, capítulo 3, versículo 20. A mí me llamó la atención cuando empecé a leer esto y me fijé y lo dijo un judío, un judío que lo estaba leyendo acerca de esto. Fue el que hizo más énfasis, que Pablo estaba usando esto. En Filipenses 3, 20 dice así. Porque nuestra politeuma está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un salvador, el Señor Jesucristo. Porque nuestra ciudadanía, o sea, politeuma también quiere decir ciudadanía. Pero eso es lo que... pero lo que Pablo aquí está diciendo, me está agarrando el concepto judío. De que una politeuma es... uno de los significados es una acción política, derechos civiles, Estado o gobierno. Pero el aplicarse al judaísmo denota a pueblos étnicos que viven dentro de una ciudad de diferente origen. En este sentido de que estaban viviendo estas personas en... en este caso vamos a decir a Alejandría y en otra ciudad. Y ellos... se les daba el privilegio de guiarse ellos solos. Ellos solos podían poner leyes a sí mismos. Y una cosa les voy a decir. Esto está pasando en Inglaterra, o en el Reino Unido para ser más exacto. Pero bueno, en Inglaterra para ser más exacto, pero en el Reino Unido que hay partes donde se tienen que... donde los musulmanes se les deja que su ley sea la que rija lo que ellos dicen con respecto al matrimonio, al morir y al divorcio y cosas así. La sharia, les están dejando hacer eso. O sea que ahí en Inglaterra hay cortes de sharia, sharia courts, cortes de sharia y así, donde ahí es donde se deciden las cosas, no en las cortes inglesas, no en las cortes del país. Entonces hay una pugna dentro del Reino Unido, específicamente Inglaterra, donde muchos se quejan de que por qué esto toma lugar, que no se pueden tener dos leyes en un solo país. ¿Verdad? Porque recordemos que los musulmanes, ellos están en pro de que un hombre se puede casar con más de una mujer. Entonces, pero la ley, la ley aún, aún la ley aún en Estados Unidos, aunque en Nueva York, hace unos meses atrás, les cuento, pasaron una ley en que sí pueden estar tres individuos casados. Eso está pasando en Nueva York y eso va a empezar ya a cambiar, porque así como han hecho con el matrimonio homosexual, cuando gana la ley, en un lado se apela. Si está en otro estado, se dice, bueno, en el estado de Nueva York ya se dio lugar esto. Entonces nosotros apelamos a que en Utah, porque en Utah es donde más han luchado por eso, los mormones han luchado más para que, los mormones fundamentalistas han luchado más para que se les dé el derecho a estar casado ellos, un hombre con cuatro mujeres, cinco mujeres, es lo que querían. Entonces en Nueva York acaba de pasar esa ley este año, entonces se vienen repercusiones acerca de eso. Entonces, no solamente ya se está cambiando el pensamiento de que si el matrimonio tiene que ser solamente un trombo y una mujer, sino que también ya está entrando el pensamiento que pueden haber más de dos personas dentro de un matrimonio. Así que hay que estar como cristianos, tenemos que estar atentos a todos esos cambios, porque, porque cómo se llama, nos van a afectar a nosotros. Pero bueno, quería hablar de otra cosa, pero eso va a ser un video acerca de eso. Si ustedes me siguen, vean el video que voy a ver acerca de la persecución aquí en Australia religiosa, de que a una iglesia le quieren quitar dónde reunirse porque la iglesia no cree en matrimonio homosexual o en aborto, y le están diciendo que esos son pensamientos extremistas. Algunos están diciendo, pero muchos están también saliendo a defenderse, pero eso van a ver un video que voy a hacer. Bueno, hay dos inscripciones encontradas en Berenice en Sirenesia. Y donde es Sirenesia y Berenice? Eso está en Benghazi, allá en Libia. Ustedes se recuerdan cuando agarraron a cómo se llama a Gaddafi, que la guerra estaba allá por Benghazi, cuando Gaddafi allá en Libia. Bueno, por ahí es esa área, el norte de África. Bueno, lo encontraron cómo se llama, se cree que se encontraron en el siglo XVII y data de la época del 246 al 221 a.C. Esta, esta cómo se llama en el siglo XVIII, hemos dicho en el siglo XVIII, se encontró esta inscripción, estas dos inscripciones. Hay una tercera inscripción, pero no le ponen tanto caso a esa y que data de la época del 346, del 246 al 221 a.C. Y aquí, y a mí me gusta. Bueno, no, esta no es aún la que yo quiero ver, pero ahí son dos, son las dos primeras veces que mencionan el término que se ocupa de una manera técnica. O sea, son las dos primeras veces que se menciona el término Politeuma con respecto a los judíos, porque están hablando acerca de los judíos, de cómo ellos vivían. Son dos decretos promulgados por una organización judía llamada la Politeuma de los judíos de Berenice. Entonces, ellos los judíos ya estaban tratando de organizarse, porque si usted se recuerda el mapa, vamos a ver si encuentran un mapa aquí. Si ustedes se recuerdan, esto de... porque la vez pasada puse el mapa y lo encontré. Berenice, Berenice de Sirenia, Sirenaica, Sirenaica. Aquí está el mapa, imágenes. Vamos a ver aquí. Map. Bueno, este se ve un mapa aquí. Aquí está esta cosa. Vamos a ver. Vamos aquí. Geografía. Oh, bastantes cosas. Aquí está. Este me gusta. New tab. Aquí está. Bueno, aquí les voy a enseñar dónde queda esta cosa para que ustedes más o menos vean dónde, de qué lado estamos hablando. Ok. Entonces, estaba en esta área. Estaba en esta área. Entonces, ah, bueno, aquí, por aquí. Entonces, viene aquí. Aquí está Israel. Aquí está Judea. Pero no tienen... vamos a ver después de cómo las... de las diferencias entre las... entre las sinagogas tanto de Judea como las sinagogas de la dispersación, de la diáspora. La diáspora es todo esto, ¿ah? Está todo esto, la diáspora. Hay judíos por todos lados. Entonces, aquí está el área que yo le estaba diciendo. O sea, que ellos tenían que hacer algo que se llamaba... que se llamaba politeuma para poder gobernarse ellos también. Eran... los judíos eran... eran personajes que sólo les gustaba estar... por eso eran criticados, por eso eran perseguidos, porque sólo era entre ellos. Se cree que ese término, al ser usado en el caso de los judíos de Alejandría, se refería a toda la comunidad en la ciudad. Y ahí está la cosa de que... de que... vamos a ver después que las sinagogas no todas eran regidas por... digamos como la politeuma. La politeuma regía toda una comunidad de una ciudad. Mientras que las sinagogas no. Las sinagogas, ellas... le decía a mi esposa... Ellas fueron los primeros bautistas, hermana Marta. Porque ellos eran los primeros de que cada sinagoga se regía conforme a sus propias reglas. Lo que vemos después que habían grupos de sinagogas que eran regidas por otro... por un grupo más alto, eso viene del año 200 para arriba. Viene del año del siglo III para arriba. No era antes. Así que... acuérdense que hay una historia de que los bautistas venimos desde... Juan el Bautista. Bueno, yo digo, bueno, entonces no, venimos desde antes. Venimos desde la politeuma. Pero eso fue claro, que eso no es así. Pero para que tengamos una forma de ver las cosas. La politeuma tenía ciertos privilegios distintos a las demás comunidades. Y por eso es que se les resentía. Se les resentía bastante. Porque ellos tenían ese derecho de no pagar impuestos, por ejemplo. En ciertos casos. Y como sabemos, eso es una cosa injusta. Porque todos pagamos para que el país salga adelante. Bueno, y eso lo agarré de Gerd Ludateit. Que es un... es un... dos papeles, dos páginas de una cosa bien interesante en internet. Bueno, pero Norman Trevijano. Aquí está este. Yo no sé si ustedes lo tienen. Este es un poco más difícil de encontrar. Y este es un poco más difícil de leer también. Porque ocupa términos latinos. No ocupa términos en español. Y ya les voy a decir por qué. Porque hace una referencia a Josefo que no entendí nada. Y yo dije, ¿qué está hablando este hombre? Y después tuve que... que tuve que ponerlo en el... en Google. Y salió que la cita está en latín. Por eso yo no entendía. Porque yo no entiendo latín. Yo no... yo no estudié el latín. Bueno, la politeuma. Ahora vamos a ver lo que él dice. En las ciudades griegas, las comunidades judías eran gobernadas por un consejo de Osenado. Que se llamaba Jerusia. Jerusia. G-E-R-O-U-S-I-A. Jerusia. Jerusia. Que era compuesta de los más notables de la ciudad. Elegidos por el pueblo. Entre ellos estaban los... ¿cómo se llama? La élite. Un comité ejecutivo. Dos arcontes. Y esto es importante que ustedes lo sepan. Arcontes. Arcontes con K. Con K de Kilo. Arcontes. Porque estos arcontes, recuérdense que habla también colosenses y enfesios, hablan de exucias, exucias, arcontes, que se le dice que son principados y potestades. Y lo que pasa es de que así se le dice a las personas que están en puestos altos. Pero también Pablo lo ocupa como para hablar de la guerra espiritual. Pero bueno, arcontes. Así que esta Jerusia. Jerusia. Con K de gato. Jerusia. Era compuesta de los más notables de la ciudad. Elegidos por el pueblo. Tenían un poco de democracia. Entre ellos estaban el comité ejecutivo. Los arcontes. Que tenían que desempeñar la administración. Entre ellos el más importante sería el gran Mateus. Y aquí está la cosa. Gran Mateus. Estamos hablando de judíos. Que quieren seguir la ley. Pero como ustedes están viendo, todos estos judíos que estaban en la diáspora están usando términos griegos. Arcontes. Gran Mateus. Entonces, una vez más, yo estaba planteando con un hermano que está muy afligido. Aquí tenemos dos chilenos. Ahorita que están viendo. Estamos afligidos que el liberalismo, hermano. Está muy feo el liberalismo. Y me está diciendo que haga videos respondiendo al liberalismo. Y yo le digo, bueno, es que yo no puedo estar yo, como lo que acabo, lo que les dije también anteriormente en uno de los videos, me acuerdo, o a ustedes o en uno de los videos que hice, de que no puedo estar yo apagando incendios a cada rato. Y que es lo que hice yo, le dije. Yo tomé la decisión de hacer una clase de judaísmo en el segundo templo. Y en el judaísmo en el segundo templo, yo me imagino, mis queridos amigos y hermanos que han estado atentos, y a los estudiantes que han estado aquí siempre, me imagino que ustedes han aprendido a responder muchas de las cosas que estos falsos de las raíces hebreas dicen el día de hoy. O sea, que en nuestras ocho o nueve semanas que hemos estado estudiando, hemos aprendido no solamente a dar a esta gente una respuesta puntual, sino saber por qué estamos respondiendo así. Y ahora estamos viendo cómo estos judíos en la diáspora, que quieren ser fieles a la ley, por eso es que hacen sus propios politeumas, su propio concilio, su propio senado, porque ellos no quieren ser como los otros pueblos, pero están usando términos para definirse quiénes son ellos mismos, términos griegos. Por eso, porque los de las raíces hebreas dicen que no, que los judíos eran fieles y no iban a hacer nada de eso. Pero vemos que ellos no tenían ningún problema con ello. Así que entre el más importante de estas personas, de estos arcontes, había una jerusia, una jerusía, o jerusia, como usted quiera poner la, ¿cómo se llama? La tilde. La jerusía estaba compuesta por arcontes y entre estos arcontes estaba uno que se llamaba, que se le designaba Gran Mateus, que era el secretario del consejo. Y algunos, este Trevijano, Trevijano apela a que esto se ve en Hechos 19, pero yo me quedo con un poco, leámoslo juntos, Hechos 19, 19-35. Dice así la palabra de Dios. Entonces el secretario, después de calmar a la multitud, dijo, miren lo que dijo, por eso es que yo no sé, pero Trevijano dice eso, dice que aquí vemos esto. Ciudadanos de Éfeso, ¿hay acaso algún hombre que no sepa que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran Diana y de la imagen que descendió del cielo? Porque ellos creían que, ¿cómo se llama? Porque lo que pasó fue esto de que cayó un meteorito y de ahí hicieron la escultura de Diana. Puesto que estos hechos son innegables, debéis guardar calma y no hacer nada precipitadamente. Porque habéis traído a estos hombres que ni roban templos, oiga, ni roban templos. Es bien interesante esto, que se recuerdan que en Romanos, ¿qué dice Pablo? Los que roban templos. Está eso, está eso de que roban templos. Entonces, porque estos hombres ni roban templos ni le afeman a nuestra diosa. Y aquí es donde yo digo que Trevijano está equivocado, quizás. Porque, ¿cómo va a decir un judío a nuestra diosa? Por eso le digo, yo solo lo quiero mencionar porque nosotros debemos de leer aún los textos que son, para mí Trevijano es uno de los mejores textos para leer el tema. Tenemos que ser también cuidadosos y también tenemos que tener una mente crítica a leerlos. Pero es interesante lo que dice. Pero así dice, sigue la lectura. Sí pues, si Demetrio y los artífices que están con él tienen queja contra algunos, los tribunales están abiertos y los procónsules dispuestos presenten sus acusaciones unos contra otros. Pero si demandáis algo más que esto, se decidirá en asamblea legítima. Porque ciertamente corremos peligro de ser acusados de sedición en relación con lo acontecido hoy, ya que no existe causa justificada para esto y por ello no podremos explicar este alboroto. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. ¿Qué? Le tuvieron pánico cuando le dijo, porque ciertamente corremos peligro de ser acusados de sedición. ¿Por qué? Porque los que hacían los romanos contra los que estaban con sedición, los mataban. Así que, miren, mejor cálmense porque si no nos van a matar y van a venir aquí y nos van a decir que nos queremos separar o queremos hacer una revuelta. Así que mejor calmémonos. Pero el punto es este. ¿Será el secretario lo que dice Trevijano? Bueno, para mí Trevijano está equivocado en este punto, porque ningún judío va a decir que nuestra diosa diosa. A menos que esté hablando de que somos parte de la ciudad, pero cosa que no sé. ¿Algún ha leído algo de esto? ¿Algún tiene alguna opinión acerca de esto? ¿Nadie? ¿Todo estamos claros? Porque lo que yo les quiero dar a entender a ustedes de que sí se puede cuestionar, aún lo que los hereditos dicen, no nos tenemos que tragar todo lo que ellos dicen. Claro, ellos tienen, tenemos que indagar por qué es que dicen lo que dicen, pero no necesariamente tenemos que aceptar totalmente lo que dicen. Parece que en Roma esto no pudo tomar lugar y que las sinagogas eran independientes de una y otra, con sus propias reglas en Roma. Y en Roma habían 11 sinagogas también, llamadas proseuque. Bueno, mejor voy a tener esto al lado quizás porque... Como pueden ver, no he quitado nada de la semana pasada. Proseuque. ¿Dónde está esta coseta? Bueno, solo voy aquí, un poco de aquí. ¿Por qué? Porque hay palabras que quiero que las vean cómo se escriben. No necesariamente tengo que estar parado yo siempre, pero... ¿Cómo se dice? Proseuque. Yo digo proseuque porque así me enseñaron a mí a decirlo en griego. Ah, no se ve bien, no se ve tan fuerte. Proseuque. Proseuco. Proseuque. Proseuque. Así se le llaman casa de oración, ¿verdad? Casa de oración. O lugar santo. Bueno, ese es el lugar santo. Este mejor, ¿verdad? O sea, que no se les decía sinahogas, se les decía lugar santo. Eso es lo que se les decía. Así se les determinaba a las sinahogas. Bueno, de aquí en adelante voy a estar citando a Cogen. Cogen es este. Cogen es uno de los mejores libros de introducción al tema. Estoy haciendo la clase y a la vez estoy haciendo como un unboxing. Pero este es en inglés. Este es otro libro que estoy tratando de convencer a Kerigma o a Klee que lo traduzcan. Así que oren para que Dios les toque el corazón. Traduciendo este libro van a tener lo mejor de lo mejor. Es corto, sí. Porque las páginas que le da al tema de Sinaoga son cuatro páginas. Cuatro y media, por decir así. El Shurer le da treinta páginas. Shurer le da treinta páginas. Shurer es más, es más extenso. Shurer ya va más, mucho más detallista de lo que este curso nos deja hacer. Así que, pero se los dejo saber porque Shurer es súper, súper, súper más detallista. ¿Ok? Porque los alejandrinos no querían a la Politea o Mapor porque era un cuerpo legal no nato de su ciudad. Y ese es el problema de que, como les dije, con respecto a los musulmanes también. Que lo que pasa en Inglaterra. Que en Inglaterra ellos, los musulmanes, pueden hacer sus reglas y muchos ingleses están enojados por ello. Y yo creo que con razón. Algunos alejandrinos querían negar de la ciudadanía a los judíos. Pero estos existían que su ciudadanía venía desde los tiempos de Alejandría, desde Alejandro el Grande. Entonces, aquí es donde estos problemas de ciudadanía no solamente pasan, digamos, en Chile. En Chile, ¿cómo se llama? Ustedes saben que han tenido inmigrantes en estos últimos años, han tenido problemas por eso. Aquí en Australia igual, en Estados Unidos igual. En Nicaragua han llegado algunos salvadoreños también. Hasta un expresidente salvadoreño ha llegado a Nicaragua y ya le dieron la ciudadanía nicaragüense para que no lo manden a arrestar. En fin, este es un problema que siempre ha estado en medio de nosotros. O sea que, por eso les digo, al estudiar historia, y ahorita solo estamos estudiando historia del judaísmo, pero podemos ver que todos estos problemas que ahora estamos viviendo vienen desde siempre. Entre los años 38 y 41 a.C., pasaron muchos tumultos entre los judíos. No, después de Cristo, mejor dicho, porque ya Claudio se metió en esto, el emperador Claudio. Pasaron muchos tumultos entre los judíos y alejantrinos y muchas muertes, con muchas muertes. Y el emperador Claudio intervino para que ya no se siguieran matándonos los otros. Bueno, vamos a hablar de la sinagoga entonces. Vamos a hablar de la sinagoga entonces. Antes de eso, voy a escribir para que ustedes... Oh, este es el otro lado, creo que es el mejor. Sí, Politeuma. Politeuma. El primer término que les di, Politeuma. ¿Ok? El otro término que les di era el Jerusia. O Jerusia. Jerusia que era un senado. Era un senado de ellos. Que era administrado por los arcontes. Que era administrado por los arcontes. Esa hacha hay veces se mueve, así que... Y que en torno... Aquí ha llegado alguien. Y que en torno era el principal, era el Gramateus. Gramateus era el principal de ellos, que era el secretario. Y ahí, estos son los términos que dije anteriormente. Porque si alguno quería saber cómo se escribía, así se escribe todo eso.